¡Hey! ¿Qué tal a todos? Martín de Zetafix y mi hermano Jesús Organista de Organista Tech. Gracias por estar acá con nosotros. Ya saben, como es costumbre, tal vez, si te encuentras por primera vez en este video, hacemos un video cada semana, puedes buscar los siguientes videos en la parte de abajo. Si ya estás suscrito a nuestro canal y ya has mirado estos videos, bueno, ya sabes que tomamos un tiempo de andar charlando un rato y para, más que nada, dejar un momento congelado en el tiempo, ¿no? Para que nosotros después volvamos a mirar este contenido y miremos, hemos cambiado, hemos evolucionado o seguimos igual, ¿no? El punto es evolucionar, como dijo Charles Darwin, ¿no? Cuando hizo sus estudios, miró que las aves evolucionan por dificultades, ¿no? Cuando pasan por algo tienen que evolucionar, cambian de clima y se empiezan a adaptar a diferentes climas. Y el que no se adapta se muere. Simple, ¿no? Es la regla a veces de la vida. Hay que evolucionar, hay que, hay que, en todo, ¿no? En pensamientos hay que empezar un poco diferente, lo cual muchas veces es para mejor, no pensar diferente para peor, ¿no? Y bueno, ya saben, hacemos reparación de teléfonos y de vez en cuando charlamos. Entonces, como les digo, es para congelar, ¿no? Sí, sí, eso es más que nada. Y traemos un tema, un tema hoy, un nuevo tema para nosotros. Bien, todas las charlas que damos son para nosotros y de pasadita las compartimos. Sí, sí, hay personas que tienen las mismas situaciones que nosotros estamos pasando también, ¿no? Pueden identificarse con lo que estamos diciendo. Y pueden poner su comentario en la parte de abajo, dependiendo de qué estén pasando, ¿no? Y, bueno, gracias por estar acá con nosotros. Si no sabes quién somos, somos una compañía que arregla teléfonos. Y, bueno, de vez en cuando, cada semana nosotros, por lo menos, tenemos una junta con nuestro equipo de trabajo. Hablamos de las cosas que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y cómo mejorar, ¿no? Como equipo, como personas y como, pues, familia, más que nada. Bueno, entonces, gracias por estar acá con nosotros. Y este tema, el día de hoy, tenemos un tema que lo hemos decidido llamar decisiones, ¿no? Tomar decisiones. O aunque no se miren a veces que uno las toma, pero sí, al final del día uno toma decisiones. Todo lo que hace uno en la vida es porque uno tomó la decisión de hacerlo, ¿no? Aunque digas, no, es que yo no hice nada. Y al no hacer nada, es una decisión, ¿no? ¿Has decidido no hacer nada? El decidir estudiar todo, todo, dices, no, es que me mandaron a estudiar a fuerza. No, tú tomaste la decisión. Al final del día, no pasa nada. Hay gente que no estudia. Sí, estás haciendo las cosas porque tú decidiste al final, ¿verdad? Ya, te convencieron, te vendieron la idea, ¿no? Exactamente. Ajá, pero al final del día fue una decisión. Dicen que un ser humano en un día normal más o menos toma o pasa o filtra en su mente 35,000 decisiones. Doscientas a veinticinco de estas son nada más de comida. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer o...? ¿Comerse un cheto? Relativamente a comida, nada más. ¿Y comerse unos chetos? ¿Verdidas sobre comida? ¿Comerse unos chetos picosos o comerse unos chetos no picosos? O ir a comer a cierto lugar, ir a comer qué comer, cuando te traen al menú, miras al menú y hay muchas opciones. Y tomas últimas decisiones, ¿no? Sí. Carne de vaca, carne de pollo, puerquito. Ah, un montón de decisiones. Sí, cuando también te subes al carro, prendes tu carro, te vas, tomas esta carretera, te paras a esta, o sea, cuando vas también manejando, me imagino, van incluidas esas decisiones. Wow, son bastantes decisiones que uno no se da cuenta. No se da cuenta. Y el problema es no darse cuenta, yo creo. Las decisiones pequeñas, pues no tienen tanto, de las decisiones de qué comer o no comer, bueno, es que todo tiene, no, no, iba a decir que no tiene, no tiene. No tiene efecto, pero sí. Pero no es positivo. Todo tiene un efecto. Sí. Todo tiene un efecto, o positivo o negativo. O te suma o te resta siempre. Hemos hablado de esto también en algunos segmentos que tenemos ahí. Pero una pregunta, ¿por qué decidiste poner tu camisa negra? ¿Por qué decidí poner camisa negra? Porque miré mi closet y dije, se me acabaron las azules. Entonces, no, no va la negra ni mi modo. Entonces decidiste en ese momento. Sí, sí. Porque iba a usar la otra, la que traía usando, pero la azul siempre usaba. Ajá, sí, siempre usaba la azul. Y luego dije, no, santo cielo, está ya picocita, mejor la dejo para que la laven. Ok. Entonces, bueno, por eso decidí traer una camisa negra. Casi no traigo camisa negra. No me gusta mucho. Tiene muchas pelinas. Eso es lo que ha llegado, que no te gusta traer. La negra. Y ya encargué nueve más, pero está en el camino. Entonces, todo es una edición. Todo se toma en una edición. En todo. Y todo tiene un efecto, o positivo o negativo. Ya sea lo más simple. A veces lo que tiene más efecto es lo más chiquito. Apenas iba a decir que no, pero sí. En verdad es lo que tiene más efecto, lo más pequeño. Las decisiones grandes fue porque practicaste muchas decisiones pequeñas. Y dio resultado a una decisión grande. Y apenas estábamos diciendo que el pensar, el pensar en el hecho de pensar, eso a veces uno no se quiere guardar, se quiere uno guardar esa energía para después también. Correcto. Para no consumir esa energía y cuando hay cosas necesarias, solamente consumirla. En este caso, en esta vida moderna, nunca uno usa esas energías pensando o haciendo, tomando la mejor decisión, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces las decisiones, siempre se toman decisiones. Ya sea comer saludable o no comer saludable. Levantarse temprano o no levantarse temprano. Trabajar 20 horas o trabajar 80 horas. Todo es una decisión. Y aunque uno a veces va por los días, pasan los días diciendo, no es que soy el resultado de las decisiones de alguien más, al final del día no. No. Es que uno lo mira así. Dice, es que por alguien hice esto. Porque el clima estuvo así, me vestí así. Porque el presidente actuó de esta manera, yo no tengo nada. Porque el gobierno hace esto, yo estoy así. Y entonces muchas veces le damos la responsabilidad de nuestras decisiones o de nuestra vida a alguien más. ¿Por qué? Porque a veces no nos queremos hacer responsables de lo que somos. Y es la parte más difícil, ¿no? De tomar, de saber, ¿sabes qué? Todo lo que pasa es porque yo tomé la decisión que eso pasara. Claro. Si no tengo lo que quiero, es porque yo he tomado esa decisión de no tener lo que quiero. Si yo no me he levantado temprano, es porque yo he tomado la decisión de acostarme tarde. Claro. Si tengo el cuerpo que tengo, es porque he tomado la decisión de comer mucha pixita. Es sabrosa. ¿Otra vez no tomé la decisión o la miraste ahí? No, no, he tomado la decisión. Esa he tomado la decisión. ¿Sabes qué? Me la voy a comer. ¿La voy a ordenar? Sí, sí. La voy a ordenar y no me voy a comer un pedazo. No voy a comer cinco. ¿No? Sí. Dicen que hay diferentes tipos de decisiones o de pensamientos que te vienen para tomar decisiones. Que vienen las que son de prioridades, las de balance. O sea, dices tú, ¿y esto cómo lo hago? Cuando encuentras un problema y le dices, pues tú hazlo por mí mejor. O la simple decisión de no tomar decisión. Yo también hay una decisión. Es la más común. Es la que dejas. La que dejas que el jefe decida. O la que dejas que el Estado decida o el gobierno decida. Y tú ya tomaste una decisión de que alguien más tomara la decisión por ti. Entonces, o la decisión de decir, ¿sabes qué? No, 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 no. O sea, si mi economía está como está, es porque yo decidí que estuviera como estuviera. Si no he comido verduritas, es porque a veces no he pensado. No he comido en cómo tomar una mejor decisión. Quiero llegar, entonces necesito tomar estas decisiones para llegar a mi meta. Para llegar a mi final o para llegar al destino que quiero llegar. Como decir, quiero llegar a esta ciudad. Bueno, necesito tomar estas decisiones para llegar a esta ciudad. Si tomo estas otras decisiones, puede que me lleve a una ciudad que no quiero ir. Puede que me lleve a un lugar donde quiero ir. Puede que me lleve al restaurante que no quiero ir. O sea, si quiero ir, no sé, a un restaurante que ahorita tengo en mente, ya sé más o menos lo que tengo que darle. O sea, no le puedo dar a la dirección equivocada, dirección contraria y esperar llegar al restaurante. No, entonces, pero primero se necesita, para saber tomar las decisiones, una meta. Necesita tener uno claro qué es lo que quiere. Necesita uno tener, visualizar, decir, ¿sabes qué? Acá quiero, esto quiero hacer. Como decir, ahorita estamos arreglando cositas aquí en el shop, estamos arreglando cosas. No cómo expandir, cómo crecer. Pero yo por lo menos me pongo a visualizar, ¿no? Cómo se miraría si ponemos esto acá. Cómo se miraría si ordenamos esto. Cómo se miraría si ponemos más inventarios, si ponemos más productos, si ponemos esto, si arreglamos nuestra website, si ponemos más videos. Cómo se miraría, qué nos afectaría. No, ok, quiero llegar acá. Bueno, esto es lo que necesito hacer. Necesito trabajar más, necesito grabar más videos. Necesito poner más tutoriales. Y a veces, y necesito invertir dinero, tiempo, contratar a alguien. Es fuerza, es dedicación. O sea, pero si quiero llegar a mi destino, necesito tomar esas decisiones. Para ese destino. Si quiero un destino diferente en mi salud, necesito decir, ok, entonces estas decisiones necesito para mi salud. Y mirar que son decisiones que se tienen que balancear. Hay unas decisiones que no necesitas tomarlas. ¿Sabes qué? No, no está en mi control tomar eso. Eh, ¿quién va a ser presidente? No está en mi control. Sí, eso es para... Ni siquiera te preocupas en tomar esa decisión. Al menos que su carrera sea de política. O, bueno, tal vez, tal vez. Estás corriendo para presidente y tomas la decisión, ¿no? Pero lo contrario. Como gobernador. Muchas veces, los presidentes o la política, pues es difícil de que nos afecte inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que más podemos hacer es... Normalmente nunca afecta. O lo que más podemos hacer es cambiar nosotros, ¿no? Si queremos un cambio de verdad, empezamos por uno. Sí. Yo creo que no se puede dar lo que no se tiene. No. No se puede dar dinero si no se tiene dinero. No se puede dar cariño si no se tiene cariño. No se puede dar sabiduría si no se tiene sabiduría. No se puede dar conocimiento si no se tiene conocimiento. Y así en la vida, ¿no? No puedes enseñar cómo hacer ejercicio si nunca has hecho ejercicio. Si nunca lo has practicado antes. No puedes enseñar cómo hacer dieta si nunca has enseñado a hacer dieta. Y entonces hay que tomar decisiones para aprender algo en la vida. Para ser mejor. Más que nada para nuestra familia, ¿no? Pensar primero en qué podemos afectar. En cuánto podemos afectar. Empezando por ti. Una vez que digas, hey, ¿sabes qué? Ya mi vida está afectada. ¿Cuánto puedo afectar más? No creo que Dios haya hecho un ser humano nomás para que fuera a rellenar ese número. Sí, sí. No, no. Yo creo que lo hizo todo para un propósito. Ya. Tiene un buen propósito, pero por a veces decisiones que uno toma. Y hay uno que, hay una parte de la Biblia que dice, había un ciego que de nacimiento le preguntaba a sus discípulos a él, hey, ¿por qué? Porque estuvo ciego. Este no hizo nada. Dice, él dijo, ¿verdad? No, no contestó. Este fue para un propósito. Sí, usted tiene un propósito. Y la parte es encontrar tu propósito, ¿no? Tomando buenas decisiones, tomando decisiones con la mejor sabiduría que uno se tenga. Si no se tiene, preguntar, ¿no? Lo que nos cuesta más difícil, por lo menos, hablo de experiencia, ¿no? Para mí me cuesta difícil a veces preguntar. No sé, tal vez ustedes no, pero para mí sí me cuesta preguntar, ¿no? Y bueno, hay que tomar buenas decisiones para mejorar nuestra familia, ¿no? Dices, es que no necesito para mí. Pero, ¿qué tal si tu familia sí? Entonces, piensa también en ellos. No sea, si dices, no, es que yo estoy bien. Aquí estoy bien. Pero, ¿qué tal si tus hijos sí? ¿Tu familia sí? ¿Tus hermanos? ¿Tus papás? ¿Qué tal si ellos sí quieren la oportunidad que tú no quieres aceptar? Entonces, hay que tomar buenas decisiones. Hay que tratar de ser mejor. El punto es mejorar, ¿no? Por eso lo estamos haciendo este video para congelar este momento. Y nosotros mejorar, ¿eh? Y mejorar. La única forma de mejorar es practicando. Bueno, entonces, practicamos hablar, practicamos estar acá con ustedes, tratando de expresar lo que creo que de alguna forma el Creador nos puso, ¿no? En esta tierra, tratando de cumplir. Siempre afectamos en algo, como te acuerdas del video que el otro día nos estabas mirando, de esta persona. Y como le estaba diciendo, tratando de cumplir nuestro propósito, ¿no? O tratando de buscar nuestro propósito debajo del sol, ¿no? Tratando de decir, creo que para esto, siempre aviso el Creador. Sí, siempre vamos a, yo siento que estamos afectando a algunas personas ya, ¿verdad? No, ya, yo pienso que no necesitamos afectar a muchas, solo a las correctas. O sea, no necesitamos checarle a todas, solo a las que le necesitan. Claro. Y más que nada, saber que dices, sirvió de algo. Sirvió de algo estar sentado ahí 10, 15 minutos hablando sobre este tema. Sí, sirvió de algo, ¿no? Inspiramos a alguien. Alguien dijo, wow, creo que todos somos seres humanos y pasamos. A veces se miran las fotos de Instagram y se miran las fotos de Facebook. Dicen que estas personas no pasan o nunca han pasado, ¿no? Y a veces se forma esa imagen falsa, ¿no? Como dice el presidente de Estados Unidos, que fue famoso, su frase, fake news, ¿no? O noticias falsas, ¿no? Y a veces son lo que es lo que son, son noticias falsas. O sea, se mira los triunfos, pero no se mira en verdad lo que pasó a uno. La historia de... Detrás de todos los triunfos. Ajá. Y a veces... O las caídas. Eso es lo que uno a veces va a uno por lo más rápido. Ajá. Pero no es rápido, no es la lotería. O mira los videos que... Mira uno que, uh, este teléfono de Salivén, este teléfono... Y mira todos los videos, todos los éxitos, ¿no? Que salieron bien. Muchas cosas son, todas estas son editadas. Ajá, pero uno mira muchos videos que no pusimos porque no quedaron, no funcionó, tardamos una hora. Y a veces esa es la verdad, ¿verdad? Uno busca también en YouTube o en todo, social media, quedar bien también. Correcto. Para ganar crédito. Exacto. Pero no, también, o sea, también pasamos por cosas, también lo sabemos. No es que digamos, oh, ya lo tenemos la vida resuelta, ¿no? A veces no sabemos. A veces nos da miedo, ¿no? Sí. Nos da miedo hacer muchas cosas. Entonces, todo, tomar decisiones, tomar decisiones. Tomar decisiones. A ver si son buenas o son malas. ¿Qué resultado van a tener? ¿Vamos a perder en esta decisión o vamos a ganar? Y bueno, da miedo, todo da miedo. Sí. Es cuestión de riesgo, es cuestión de ponerlo en la balanza. Dices, es que tiene mucha posibilidad. Y a veces vamos por, bueno, si perdemos, ni modo, pero vamos por lo grande, ¿no? Vamos por lo que, vamos a dar lo que más podemos. Y si perdemos en el intento, decimos, ay, por lo menos no fue por mí. Dicen que nomás, nomás necesitas estar 10% aseguro que es lo que la decisión que vas a tomar, es buena. Y dicen que si no tomas la decisión en los primeros tres segundos que te viene a la cabeza, más seguro que no la tomas. ¿Sabes? Y porque mucha gente se espera mucho tiempo, ¿sí? O se espera a que estén 50% o 100%. Es que una vez que tu cabeza empieza a pensar sobre esa decisión, te vuelve como, eh, la duda y el miedo, ¿no? Te viene y te agarra. Porque el primero, al instante que te viene la idea, no la tienes. Lo va a hacer. Y luego empiezas a pensar, ¿y qué es y esto? ¿Y qué es y lo otro? Y empiezas a ver lo mecánico de todo lo que va a pasar. Y los pros y los contras, empiezas a poner una listita como te enseñaron en la escuela. Y se desapareció. Y ya, se hizo, te la hiciste difícil a veces. Una decisión que a veces hubiera podido ser fácil, ¿no? Hay un mentor que sigo mucho y que a veces he hecho las cosas por medio de él, ¿no? Que a veces dice, ah, que, ah, has... Tomas las decisiones dentro de los tres segundos. Sí, o sea, toma la decisión, toma la decisión de hacerlo. Y después averigua cómo lo vas a hacer. Ok. Ok. Embárcate y después mira cómo... Comit first. Comit first, figure out the rest of later, dice. O sea, primero toma la decisión de hacerlo. Y luego mira cómo lo vas a hacer. Porque si primero miras cómo lo vas a hacer, nunca vas a tomar la decisión. Nunca lo vas a tomar la decisión. Es que me da miedo. Y sí, la miedo también. Y toma tiempo. Ya, toma más tiempo. Y entonces yo he tomado decisiones que a veces no tengo resueltas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero una vez que me embarco, digo, es que ya no hay solución. Aquí no más hay pa' enfrente. Claro que sí. Entonces, si les gusta nuestro video, suscríbanse a nuestro canal. Denle un me gusta, compartan. Y nos miramos. Esa está fixi. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.